Dos personas perdieron la vida y otra más resultó lesionada Tras atentado sicarial en el municipio de la Unión Norte del Valle Fue capturado alias Barrabás, sindicado de atentar contra una pareja de inmediaciones de la terminal de Tuluá en el 2015 Autoridades de Tuluá adoptarán medidas de seguridad para la comunidad diversa a raíz del homicidio de la modelo web Prohibición al uso de pólvora en Andalucía se extenderá hasta después de las fiestas Comunidad pide a gobernación solucionar problemática de huecos en tres esquinas Definido calendario para el pago de impuestos en Tuluá En deportes, Roldanillo recibirá a los mejores parapentistas en campeonato nacional del 12 al 19 de enero Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca Recuerden que estamos también en las redes sociales Mucha atención, tras una investigación fue capturado el hombre sindicado del delito de homicidio El crimen, según las autoridades, se habría presentado en el año 2015 en inmediaciones de la terminal de transportes de Tuluá Esta captura se efectuó gracias a la toma de localidades que adelantan las autoridades Una de gran importancia es una orden judicial por el delito de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas Esta persona era conocida como Barrabás, de acá del municipio de Tuluá, exactamente el corregimiento de Nariño Y está involucrado o vinculado a un homicidio que se presenta en el año 2015 detrás del terminal de transporte Donde se moviliza un hombre y una mujer, muere el hombre en el lugar de los hechos La mujer sale lesionada con arma de fuego y a partir de esto se desplega una serie de actividades por parte de policía judicial y fiscalía Y es materializada por la policía esta captura de influencia y con orden judicial El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y tiene medida en centro carcelario Es importante que año tras año vamos haciéndole un seguimiento Y ya tuvimos la primera reunión este año con las unidades de la SIJIN Y estamos evaluando los años desde el año 2014 hacia adelante Revisando las personas vinculadas a estos hechos Estamos revisando los procesos, las carpetas Y la idea es poder sacar más orden de captura a estas personas vinculadas a estos hechos delictivos Gracias por preferir CNC Noticias En una incursión sicarial dos personas perdieron la vida y otra más resultó lesionada Esto en hechos ocurridos en el municipio de la Unión Norte de nuestro departamento Esa incursión se presentó en la noche de este jueves en inmediaciones a la gruta de la histórica ermita En ese lugar fueron asesinados dos hombres Uno de ellos un adolescente de 16 años Quien era reconocido por su destreza y talento en el stunt Otra víctima mortal fue identificada como Edwin Alexander Millán Jiménez De 34 años natural de la Unión En este hecho un joven de 18 años resultó herido Y quien fue remitido a su centro asistencial de la capital vitícola Las autoridades buscan establecer los móviles y agresores de esta incursión sicarial El municipio de Andalucía finalizó el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora Los estrictos controles se extenderán hasta las fiestas municipales Como medida y acogiéndose al llamado a la Gobernación del Valle La Administración Municipal de Andalucía sigue adelantando diversos controles En conjunto con la Policía Nacional para evitar que la cifra de quemados aumente en estas próximas festividades Nosotros en diciembre tenemos la campaña que nos dirigía desde la Gobernación del Valle Pero nosotros acá la extendemos hasta las fiestas municipalistas En los establecimientos de comercio y en la ciudad general Para que no vayan a manipular pólvora por estas fechas de fiestas Y evitar cualquier inconveniente, cualquier situación, cualquier accidente ocasionado por el uso de pólvora Las personas que sean sorprendidas manipulando pólvora recibirán drásticas sanciones Nosotros desde diciembre ya hicimos a través de los COVECON Que es la reunión que hacemos con todas las juntas de acción comunal de los barrios Se les explicó el tema de la pólvora, las consecuencias legales que tienen Entonces la comunidad ya está enterada de todas las consecuencias que trae el uso de la pólvora Y pues ellos ya saben y la policía también pues sabe que se hacen incautaciones Y todo lo pertinente con respecto a la legalidad de la pólvora Andalucía cerró el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora Pues aquí en Andalucía tuvimos, lastimosamente tuvimos dos quemados Dos quemados por pólvora pero pues fueron adultos y pues las lesiones fueron muy leves La invitación es para todos para que no manipulen pólvora de ninguna clase Porque pues las consecuencias son, todos sabemos que las consecuencias son para toda la vida Y pues tenemos que dar ejemplo a los niños, los adultos que por favor no queman No manipulen la pólvora ni se la den a los menores de edad Porque pues eso además trae unas consecuencias legales Mucha atención que la unidad de restitución de tierras entregó 110 hectáreas a 29 familias del Valle del Cauca En el corregimiento de Los Chancos, zona rural del municipio de San Pedro El objetivo es brindar opciones para que sean productivos y comiencen una nueva vida Estas tierras que alguna vez fueron propiedad de la familia Nau y del célebre hombre del Oberol Fueron entregadas por parte de la URT en cabeza de su director nacional Andrés Castro A 29 familias que fueron desplazadas por el conflicto armado Si, pertenecían a la familia Nau, al famoso hombre del Oberol Miembro del cartel del norte del valle Nosotros identificamos estos predios en lo que se denomina el Frisco Que es un fondo para reparación de víctimas del conflicto La unidad validó la posibilidad de poder hacer productivas estas tierras Le solicitó entonces al Frisco que se las entregara y finalmente ya una vez en cabeza del fondo de tierras de la unidad Se titula individualmente a cada uno de los beneficiarios El proceso de restitución tuvo en cuenta varios aspectos para la entrega a estas familias Aquí es donde nos hemos articulado como Estado para darle solución a una política de Estado que es el tema de la restitución de tierras Hay unas víctimas del conflicto que han sido compensadas Nosotros ubicamos este predio, logramos englobarlo y posteriormente hacer las parcelaciones de los beneficiarios de restitución Hoy lo que estamos haciendo es la entrega material de esos predios Posteriormente habrá un acompañamiento para el montaje de unos proyectos productivos Donde tenemos aliados estratégicos como son las empresas Postobon con jugos HIT Y la empresa de Hugo Restrepo que produce ají de exportación para Tabasco Entonces realmente aquí hay una restitución material, física a unas familias beneficiarias de restitución Y además todo ese acompañamiento posterior que se debe hacer Las familias recibirán acompañamiento para el desarrollo de los procesos productivos en estas tierras Muchas de estas personas están cultivando maíz, pan coger, tienen gallinas El acompañamiento que vamos a dar aquí va a ser en productos como el banano, el ají, maracuyá, mango Eso con una asistencia técnica que les permita a ellos ser competitivos, ser productivos Dar los rendimientos que deben dar estas cadenas productivas Hoy en día eso es posible y de eso la unidad se encarga durante dos años Los dos primeros años a partir de la entrega material del predio De igual manera se brindará apoyo interinstitucional para proveer el agua potable para el desarrollo de estos proyectos En CNC Noticias hacemos nuestra primera pausa para Comerciales y ya regresamos La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos Sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada Concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares Teléfonos 232-0899 y 224-5931 Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle Servicanes, la casa de su mascota Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en ITS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia Premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011 Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro Un adolescente se suicidó en Cartago Las autoridades tratan de establecer las causas de este lamentable suceso Un menor de 15 años puso fin a su existencia en Cartago Al parecer el joven se suicidó al interior de su vivienda en el barrio El Prado de este municipio El hecho se presentó a media cuadra del lugar donde funciona la Secretaría de Salud Municipal La policía del Distrito Especial de Cartago adelanta las investigaciones que permita establecer los motivos que conllevaron al menor a suicidarse Toda vez que no dejó cartas y escritos donde manifestará la intención de quitarse la vida CNS Noticias llegó hasta el corregimiento de Tres Esquinas y conocimos la problemática más sentida de sus habitantes Entre estos se encuentra la falta de pavimentación En CNS Noticias estamos de la mano con la comunidad Son muchos los huecos que presenta la vía que de Tuluá comunica con ese corregimiento Situación que ya ha dejado varios accidentes de tránsito Ese pavimento, esa carretera, esa vía, aunque sabemos que es vía terciaria, que es vía departamental Pero pues se puede hacer un arreglo con... Hemos estado en conversaciones con la gobernación Porque es del resorte de la gobernación Y nos dijo la señora gobernadora, dijo que este año mirábamos a ver qué hacíamos Al igual, desde donde empieza la parte del jardín social hacia acá De ahí para acá ya tenemos que levantar todo ese pavimento Porque es que esta vía está... Son muchos los accidentes que hay por la mano de huecos que hay Entonces, y va hasta el puente de Papayal Esta lideresa ve con preocupación el malestar en el que se encuentra el puente de Papayal Pues su estructura cada día se deteriora La otra necesidad que tenemos, y de eso hablamos, es todos los líderes de la zona rural plana Del corregimiento de Tres Esquinas, de La Palmera, de Boca, de Tuluá Entonces, ¿por qué? Porque el puente de Papayal es un puente que está súper viejo, súper obsoleto Está a punto de caerse Y esta vía forma parte del anillo vial agrícola Entonces, el día que eso se caiga, quedamos completamente incomunicados Todos, y para esta zona es agrícola Y para sacar todos los productos, entonces es fundamental Además, falta la iluminación en la vereda El Cairo Afectando a los moradores y los conductores Tenemos el problema de que aquí en esta parte de, antecito de las canchas De lo que son las canchas del cortuló a la Fernando Uribe Los árboles necesitamos que el alumbrado público, Eolia Eolia y Eolia sean los que se encargan de podar los árboles Para poder que tengamos buena energía, buena iluminación En la vida porque está muy oscura Y semejantes huecos que hay Y fuera de eso, oscuro Entonces, ya que no han habido más pérdidas humanas Pues al menos que podamos ver qué le vamos a hacer Y qué podemos hacer entre la administración municipal La gobernación y si es posible hasta en vías Porque es que estos son vías terciarias María Luisa Peñaranda expresó que esas problemáticas ya fueron expuestas En el consejo comunitario que se desarrolló en ese sector Y que fue liderado por la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro A raíz del homicidio de la modelo WICAN La policía adoptará medidas especiales Con los integrantes de la comunidad diversa La comunidad diversa de nuestro municipio Así como las mujeres y los menores de edad Y en sí, todo ciudadano es prioridad para la Policía Nacional Tuvimos ya algunos mesas también con la Oficina de Derechos Humanos Con la comunidad diversa del municipio Con algunos líderes de esta comunidad La idea es poder que ellos tengan una comunicación permanente con nosotros Que si en un momento dado son vulnerados en sus derechos Nosotros poder activar la ruta de atención para estas personas Y saber y que ellos entiendan que cuentan con la Policía Nacional Se invita a toda la comunidad a denunciar si es víctima de alguna amenaza en su contra Si es importante darle esa confianza Y que si tienen alguna problemática especial Pues que se denuncie ante la autoridad competente Esa es la ruta que en un momento dado podemos orientar para activar Donde participa la Policía Nacional Participa la Fiscalía General de la Nación Y poder nosotros seguir esa ruta Y darle aplicabilidad a lo que establece la norma y las leyes colombianas El uniformado dio a conocer que avanza las investigaciones Para esclarecer el homicidio de John Edinson Girón A quien conocían como Carla En hecho registrado en el corregimiento de Tres Esquinas Ya tenemos una investigación frente a este caso Lo aboca a las unidades de la Sijín Ya hay recolección de unos elementos en materia de prueba Unas entrevistas Y esperaremos dar con los responsables de este hecho Que se presentó acá al municipio Pero lo más importante de estas mesas Que estamos haciendo Es que la comunidad diversa del municipio Entienda que cuentan con la Policía Nacional Y que vamos a estar muy atentos De cada uno de los procesos De las reuniones Y obviamente los compromisos adquiridos en estas mesas Y Roldanillo se viste de fiesta Tres celebraciones harán que propios y visitantes Disfruten de una variada programación A continuación les damos a conocer Las diferentes festividades El aniversario número 38 del Museo Rayo El aniversario 443 de Roldanillo Y las fiestas patronales de San Sebastián Hacen parte de las celebraciones Que podrán disfrutar los propios y visitantes Roldanillo se viste de fiesta Para celebrar la trilogía de sus aniversarios 443 años de la fundación de la ciudad Los 91 años de nacimiento De nuestro fundador del Museo Rayo El Maestro Marrayo Y los 38 años de actividades del Museo Rayo Para esta celebración Vamos a tener una semana cultural Que inicia desde el lunes 14 Con una conferencia de arte Vamos a tener conciertos Espectáculos de danza Espectáculos de teatro Para disfrutar esta gran celebración El acto central de aniversario Es el sábado 19 de enero A las 4 de la tarde Allí estaremos inaugurando Cuatro nuevas exposiciones Dos del Maestro Rayo Una exposición del Maestro Edgar Negret De sus esculturas Y una artista invitada Esas celebraciones se desarrollarán Del 14 al 20 de enero Somos Barrios y Compañía S.A.S Distribuidores exclusivos De las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos más de 60 millones de litros al año Y generamos más de 100 empleos directos En el centro y norte del Valle del Cauca Y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo Servicioalcliente Arroba Barrios y Sia Punto com O al teléfono 225-2581 En CNC Noticias Les presentamos Los indicadores económicos del día El dólar subió 0.27% Y se vende a 3.136 pesos Con 49 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República Subió 0.01% Y se encuentra en 260 pesos con 78 centavos El precio del café bajó 129% Y se vende en los mercados internacionales A 102 dólares con 90 centavos La tasa de referencia de ETF se mantiene En 4.56 puntos porcentuales El precio del euro subió 0.37% Y para hoy se vende en las casas de cambio A 3.621 pesos con 39 centavos Hacemos una nueva pausa para comerciales Pero al regreso Espere la más completa información deportiva Ya regresamos Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía A 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Y regresamos Con la más completa Información deportiva El director El director De las divisiones menores Del equipo del Cortulua Extiende la invitación Para que jóvenes Se vinculen a este proceso Deportivo Que adelanta El equipo corazón Bueno Queremos invitar A todos los chicos Y padres de familia A que se incorporen Y se matriculen En la Academia Corazón El año pasado Hicimos Iniciamos el proyecto Con excelentes resultados De hecho Hay algunos chicos Que incluso por su edad Van a tener la posibilidad Ya de incluirse En el proyecto Cantera Así es que los estamos Invitando a todos Chicos Desde las edades 2015 Hasta 2002 Que tengan la posibilidad Que tengan el gusto Queremos que vengan A participar Y a pertenecer En la Academia Corazón Los jóvenes interesados Deberán estar Entre las edades Del 2015 Hasta el 2002 Es muy sencillo Simplemente hay que llamar Al 225-2902 Que es el teléfono De nuestras oficinas Allí le darán Toda la información Respecto a la documentación Es una documentación Sencilla Para que puedan acceder E ingresar A nuestra Academia Esos son los requisitos Para ingresar A las divisiones menores De Cortulua Y regresamos Con la más completa Información deportiva El director De las divisiones menores Del equipo del Cortulua Extiende la invitación Para que jóvenes Se vinculen A este proceso deportivo Que adelanta El equipo corazón Alex Juan Pablo Zapata A sus 18 años Se ha destacado En las distintas competencias De ciclomontañismo Nos hemos destacado Muy bien Ya estamos estrenando Categoría aquí La sub-23 Que corremos con la élite Y vamos muy bien Por unos pasos Y este año Hay muchas metas Y muchos propósitos Por cumplir Que tenemos Que va a ser Campeonato Panamericano Como tirarle también Al campeonato mundial Del ciclomontañismo El deportista Tuluño Hice una evaluación De su trabajo El año anterior Y se proyecta Para grandes retos Este 2019 La verdad Seguir más juicioso De lo que hemos Siempre ha sido Seguir muy concentrado Con la cabeza en alto Y darle En cada competencia El único deseo Es el triunfo No, la verdad A veces se siente Incómodo Pero hay que Seguir luchando Más y más Por lo que uno quiere Y los profesores Que le exigen Los profesores Disciplina Y de todo Alex Juan Pablo Zapata Un deportista Con pasión Por el ciclomontañismo Del corazón Del valle Con vocación Pero con mucha dedicación Por lo que hace Así se define Al entrenador De natación Eber Collazos Que por su disciplina Ha pasado Más de 200 deportistas En CNS Noticias Destacamos La labor del bugueño Y licenciado En educación física La historia De ver José Collazos Paz Se remonta Al año De 1987 Cuando su carrera Como entrenador La inició Con bebés En la ciudad De Puga Empezamos Dando clases Para bebés Con Fris Campo En un grupo De confamiliar En Puga Luego Se nos ocurrió Armar un club Club regatas De Puga Y luego En el febrero Del 94 Vinimos A A iniciar Con No a iniciar Sino a Trabajar Con la natación Tulueña Era muy bien Manejada Por Fernando Reyes Y Hernán Bueno Y iniciamos Un proceso Desde el año 94 El licenciado En educación física Admite que es un apasionado Por la natación A raíz de un accidente Que sufrió Y que en su juventud Practicaba Fútbol La natación Es un deporte Muy social Es muy formador De excelentes Seres humanos Hay una frase Que dice Que en la natación Nadie pierde Generalmente Las niñas Y los niños Que han estado En natación Después se hacen Muy buenos estudiantes Muy buenos profesionales Y ante todo Excelentes seres humanos Y No me detengo A dar nombres Para De pronto Se me queda alguien Pero son infinidad De niñas y niños Que hoy en día Son excelentes personas Aportando a la sociedad Como tal El monitor De esta disciplina Fue convocado En el año 2014 Por la Federación Colombiana de Natación Como entrenador Nacional A la Copa Pacífico En Guayaquil La mayor satisfacción Es Formar A través del vehículo De la natación Y del deporte Buenas personas Y buenos seres humanos Para la sociedad Eber Collazos Hace parte Del grupo de entrenadores De Linder Tuluá Que día a día Entrena a los jóvenes En busca de logros positivos Para su disciplina Es mi vocación La natación Es mi pasión Yo me desempeño Como docente Del área de natación En la facultad De educación física En la Universidad Central de Tuluá Desde hace muchos años Y cada vez más Enamorado De De lo que amo Que es la natación Eber Collazos Estudió Bachillerato técnico En el colegio Tulio Enrique Tascón De Buga Y egresado De la facultad De educación física De la UCEBA Promoción De 1996 Y esta es una Muy buena noticia Para el norte De nuestro departamento Roldanillo Se prepara Para el campeonato Nacional de parapente Actividad Que reúne A los amantes De los deportes De la altura Roldanillo Es uno de los sitios Más atractivos Del mundo Para los eventos De parapente En Colombia Ubicada en un lado OES El Valle del Cauca Al pie de la cordillera Occidental La ciudad se encuentra A una altura De 966 metros Municipio Que se prepara Para realizar La primera válida Campeonato Nacional De parapente Cross Country 2019 Mañana Es un día excepcional Mañana vamos a recibir El 12 de enero Vamos a recibir La competencia Y es la apertura Mañana Apertura De la competencia De la válida Nacional De Colombia Entonces Mañana No se olvida A la noche Estamos aquí Todos para hacer Una olla Y hacer una fiesta La más grande Que se puede Va a tener fuego El artificio Va a tener Muchísimas actividades Desfiles Pues la verdad Le invito Todos con todo El corazón A llegar aquí Porque nosotros Aquí estamos Para escucharle Y estar Para atenderle Roldanillo Recibirá A los mejores Exponentes Del parapentismo De todo el mundo Aquí va a llegar 25 naciones 25 naciones Con 110 O un poco más De pilotos A través del mundo Llegando De Francia A Alemania Pues casi toda Europa También La parte rusa Y los pilotos Van a ser aquí Para competir Y tenemos Dentro de eso 40 pilotos Colombianos Roldanillo Es conocido A nivel internacional Por ser uno De los mejores Sitios Para el desarrollo De vuelo libre En parapente A Roldanillo Se viene Por una razón Muy sencilla Cuando estamos En invierno En Europa No hay ningún lugar Para volar Para aprovechar Y para hacer La distancia Entonces siempre Lo que hacemos Venimos aquí En Roldanillo Que es uno De los mejores Sitios de vuelo El mejor voladero Del mundo Este campeonato Se desarrollará Del 12 Al 19 de enero En Roldanillo Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Y ya regresamos Con Zona Rosa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más Te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar Dinero extra Flashmobile Nuevo operador Telefónico En Colombia Te ofrece Ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326-884650 321-842-1734 Hermes Comunica Super Giro Super Super Giro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Super Giro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? Super Giro ¿En serio? ¿Tan rápido? Si, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Super Giros Bienvenidos a Zona Rosa Yo soy Tian Giraldo Y para mi es un placer Saludarlos En este espacio Iniciamos El reinado de Andalucía Es uno de los más esperados Durante las fiestas De la cuna del talento Veamos como se está organizando Las inscritas En el concurso de belleza son Daniela Giraldo González De la vereda Montermoso Daniela Varela Vélez De El Estadio Diana Carolina Zamora Del barrio La Isabela Lina Marcela Tenorio De La Reubicación Manuela Aguirre Vázquez Del barrio La Floresta 2 Mónica Alejandra Romero De Ricaurte Estefany Tello Torretería del Corregimiento Del Salto Y Valentina Patiño Noreña De Altamira Como cada año En el municipio de Andalucía Se realiza el reinado El reinado Digámoslo así Que es como la atracción Es lo que llama Pues a las personas Hasta el momento Tenemos siete niñas Inscritas Pues ha habido Una muy buena aceptación Por parte de las juntas Por parte de las niñas Tienen toda la disposición Que es una de las cosas Más importantes ¿No? El querer Las aspirantes A este concurso De belleza Contarán con todo El apoyo A la administración Municipal Además de la asesoría De expertos A ellas se les brinda Un apoyo Digamos de un 90% La administración A ellas Les aporta El transporte Les aporta El traje De vestido de baño Vestido de gala Les da un aporte Económico Para que alquilen El caballo Para que alquilen El planchón Donde se va a hacer La carroza El vestido De la cabalgata Ferial también Entonces ellas cuentan Con todo Aparte de esto Ellas inician Ya la próxima semana Con el tema De la coreografía Con el tema De parzarela Etiqueta Glamour Tenemos un profesional Ocho jóvenes De la zona rural Y urbana De Andalucía Deslumbrarán Con su belleza A los propios Y visitantes Que participan Unas niñas muy lindas Andalucía cuenta Con un ramillete Muy lindo De niñas Niñas preparadas Niñas pues Mayorcitas Y además Con muchas ganas Una invitación Muy especial A propios Y visitantes Para que vengan Y nos acompañen Para que disfruten De estas fiestas Que además van a traer Unos artistas Buenísimos Y para que por supuesto Disfruten de las candidatas Y de sus carrozas Esa es la versión Número 47 Del reinado cívico Que se desarrolla En el marco De las fiestas De Andalucía Bernardo Díaz El presentador De Encuentro con la Palabra Fue el anfitrión De la semana Y reveló secretos De su vida Él es Bernardo Díaz Conocido por presentar El programa Encuentro con la Palabra Que este año Cumple 20 años De estar al aire En la televisión Tuluña Un hombre 100% familiar 40 años De matrimonio Y una bella hija Ay don Bernardo Que esposa Tan juiciosa Tiene Toda una señora Del hogar El señor de la Palabra Contó para Zona Rosa Cómo inició En la televisión Hace muchos años Muchos años Me dio por hacer Una película Con Hugo Fernando Zuluaga Quien era dueño De Somos Televisión E hicimos Con los ojos Del recuerdo No, primero hicimos Un cortometría Que llamaba La Idea Lo hicimos En el barrio Santa Cruz Barrio La Cruz Es que se llama Más allá De Estambul Hicimos La Idea Basado en un cuentecito De García Márquez Posteriormente Hicimos Con los ojos Del recuerdo Que fue un largometraje Durado una hora Y cincuenta minutos Donde hubo Actores De todos los lugares De Tuluá Julia Restrepo Gimnasio del Pacífico Docentes Del colegio Céspedes Y gente del común Fue un largometraje Impresionante Una hora y cincuenta minutos Posteriormente Me encuentro Con que pues Hugo querría Hacer un programa De televisión Conmigo Hicimos el programa Mi primer invitado Germán Cobo Medina Profesor del gimnasio Del pacífico Con dos estudiantes Luego llegaron Osquita Los dueños de Pineda Luego llegó Horacio Serpauríbe Que fue el peor Invitado que he tenido En mi vida Como así Cuenta el chisme Porque es un hombre Absolutamente antipático Es un hombre Cuya presunta inteligencia No le ha trascendido Más allá del pie Porque bendito sea Hay que decirlo Que tipo tan imprudente Y tan bárbaro Este hombre Antes de ser presentador Se dedicó a instruir niños En las aulas de clase Fui docente del castillo El castillo era un colegio De Victor Hugo Osorio Jiménez Donde fui A hacer cualquier Dos o tres horitas gratuitas Porque Pachito Ospina Era el rector Y él me dijo Pues trabaja conmigo A un momentico Fui con mi hermano Reemplazaba a mi hermano Alberto Galvez Que ya no es docente De allí pasé al colegio Césped Reemplazando a Pachito Ospina Y don Rodrigo Guzmán Me elevó A la cumbre Hasta que Encontré A un gran amigo Sigifredo Morán Salcedo El hijo El papá de Jaumer Morán Quien era muy amigo De Rodrigo Lloreda Caicedo Y el doctor Lloreda Caicedo Fue quien me nombró Oficialmente al magisterio Como docente De la Iberia Ahí inicié ya Como docente oficial En la Iberia Un preinfarto Terminó con su labor Como docente Y lo hizo tomar Otro rumbo Las cámaras de Zona Rosa Entraron hasta el último rincón De la casa de Bernardo Díaz Y descubrieron el lugar Donde realiza su programa Encuentro con la Palabra Pero también confesó Su mayor afición Yo presumía de cantante Y afortunadamente He ganado esa cantidad De trofeos Como cantante Este fue el primer trofeo Que gané Mire Mi hijo Este tiene como 20 años Este trofeo Me lo regaló Almacenes Medellín Recuerda Madre Medellín Se acabó infortunadamente Y mire como pesa Mano Es que esto era una Vea Cuidado que le cae Pues hoy jueguen mi hijo ¿Cierto que sí? El primer trofeo Que me gané como cantante ¿Cómo le parece? Los famosos Buscan la fama Se llamaba La primera ocasión Que se presentó Ese programa aquí Hace unos 30 años Uy bendito sea Dios Me lo gané Con Almacenes Medellín Luego hicimos otra cantidad Y he ganado muchísimos trofeos Con respecto de las canciones Y demás Y tengo unos casetes grabados Dios bendito ¿Dónde andarán esos muchachos? He grabado ya 3 CDs Y un DVD Que en este instante Alabado sea el nombre del Señor No los encuentro por allí No los encuentro Pero pues Bueno Ya los televidentes saben Se me perdieron Se perdieron los muchachitos En algún sitio deben estar En algún sitio deben estar Eso es Quiero que me cuente ¿Cómo llega a su vida? Encuentro con la palabra Es algo absolutamente maravilloso Estoy hablando Con mi amo Nacho Cruz Roldán En cualquier lugar De la ciudad de Tuluá Y llegó Hugo Fernando Zuluaga Con su cámara Para que Habláramos acerca De Nacho Cruz Roldán Que fue mi amigo personal Y de otra cantidad De cosas Cuando hicimos La película Con los ojos del recuerdo Me dijo Pues hermano Hagamos un programa de televisión Le hablemoslo Se puede llamar Encuentro con la palabra Porque yo Ah no Encuentro con la palabra Porque Germán Cobo Medina Mi primer invitado Me dijo Que se llame Encuentro con la palabra Porque la palabra Se halla en todos los lugares Lo que pasa es que Pues no se le da Como la trayectoria específica Y la mejor Forma de universalizar palabra Sería con un programa De televisión Y arrancamos con Encuentro con la palabra A raíz de Germán Cobo Medina Un docente Extraordinario El gimnasio del pacífico Ya está jubilado Hermano de Omar Cobo Medina El que tenía Taller teatral Tú lo recuerdan Eso es ¿Hace cuántos años Está Encuentro con la palabra? Encuentro con la palabra Cumple Especialista cuenta Para Zona Rosa Las tendencias tecnológicas Del 2019 En el siglo XXI Los protagonistas del mundo Han sido el desarrollo Tecnológico Y el surgimiento De las redes sociales Hace 30 años Salió el primer Celular al mercado Con el sello Motorola Pero las tendencias Por supuesto Han cambiado Demostrando gran evolución Los teléfonos Que marca tendencia Hasta 2019 Es el Samsung Galaxy S9 Tenemos el iPhone X Tenemos el iPhone XS Plus Y el iPhone XS Plus Pro Que es un teléfono Que ronda aproximadamente Los 5 millones de pesos También tenemos Lo que es el Huawei Mate 10 Es un teléfono Que ha salido muy bueno Y eso es lo que Está marcando tendencia En este momento ¿Y en qué innovaciones Tecnológicas hay? Lo último Que ha marcado tendencia En este caso Es lo que es más que todo El espacio Porque hay mucha gente Que se queja del espacio De su teléfono Ya lo que son Los fabricantes Están manejando teléfonos De 256 512 megas Y hasta una tera Que lo está manejando Samsung Lo está manejando Apple En este momento El hurto a celulares Ha sido el antagonista De estos tiempos Lo que ha llevado A aumentar la seguridad En los equipos móviles Pues más que todo La tendencia de tecnología Más que todo Desenfoca a la seguridad En este momento Ya los teléfonos Manejan una seguridad Que es desbloqueo facial O desbloqueo biométrico Más que todo Solamente se ha desbloqueado Solamente colocando su cara O leyendo lo que es El iris Es lo que está marcando En este momento La tendencia SpeedCell Cuenta con un servicio Técnico especializado Aquellos teléfonos muertos O que no funcionen Su personal está Altamente calificado Para solucionar Hasta el más mínimo detalle En este servicio técnico Tenemos herramientas De alta tecnología Para poder brindarle Solución a su teléfono Por ejemplo Contamos con microscopios Con herramientas de calor De alta tecnología En el cual vamos a poderle Brindar solución A su teléfono Que no prenda Que no cargue Que no encienda Que de pronto Se estuvo en vacaciones Y se le mojó el teléfono Que de pronto Se le fue a la piscina Todo ese tipo de teléfonos Tienen solución Ya que contamos Con un laboratorio Altamente calificado Para brindar solución A su caso Estos profesionales De la tecnología Están ubicados En la carrera 27 Número 3406 Barrio Salesiano Tuluá Valle Y acá los esperamos Para cualquier tipo de duda Si quieren comprar teléfonos Si quieren reparar teléfonos Somos especialistas En iPad En MacBook En Samsung En iPhone Todo lo van a encontrar En este lugar Todos quedan cordialmente Están invitados a visitar Speed Cell En Tuluá Y volver a darle vida A ese teléfono Que da por muerto ¿Cómo equilibrar este 2019 De acuerdo con los colores? Aquí les tenemos Las recomendaciones De una experta 2019 es un año Para tener el corazón liviano Dicen los expertos Es un año para entrar Con toda la energía De la creatividad Porque 3 es creatividad Arte Emprendimiento Para lograr esto Hay dos colores Que lo van a regir Los nuevos colores Son blanco dorado Blanco tiene que ver Con todo el arco iris Todos los chakras El poder de la luz La fuerza de la luz Que siempre gana Ojo Y el dorado Que es el color De el magnetismo La iluminación La abundancia La fertilidad La apertura Y tenga en cuenta Que somos los colores Que elegimos Y cada uno Tiene su propio significado Por eso Les recomendamos Cómo elegirlos En la semana Lunes es azul Que es la energía De la visión El sexto chakra Ver más allá Martes Que es Marte Es la energía Amarillo Rojo Los guerreros Es un día fantástico Para firmar contratos Es un día de acción Empoderamiento Concretar Miércoles es Mercurio Comunicaciones Turquesa Chacra Laringio Comunicaciones Un día fantástico De relaciones públicas Eventos Porque el color Que menos tenemos Suele ser El que más necesitamos Jueves es Júpiter Que es la energía Violeta De los grandes cambios Es un día Para irte de viaje Mudarte de casa Transmutar Cerrar un contrato Que ya O no trabajar más allí Terminar una relación Viernes es Venus Que es la energía De los amantes El amor Que es el color rosado Ese sí que es el día De estar con tu pareja Viernes es más Hacia adentro Es un día De comer en familia Es un día dulce Amoroso Sábado es Saturno Que es verde Que es naturaleza Tiempo de naturaleza Ese día sí puede salir Porque verde es compartir Y es abundancia Y domingo es la energía Blanco y oro Que es más introspección Oración Meditación Y no olviden decretar Para 2019 Sí puedo Y es fácil Que tengo tiempo Y dinero Para todo Aquí perdonas Tienes humildad Y mucha atención El dúo Coque y Sombra Oficialmente se separan Coque el aparato Cuenta todos los detalles Los integrantes Del grupo más sonado De Tuluá Coque y Sombra Oficialmente Toman rumbos diferentes Estamos oficialmente Ya Sí Él ya empezó Con sus proyectos aparte Sus cosas aparte Y obviamente Yo no me puedo Quedar quieto Más que Pues yo he hecho Un buen trabajo A este grupo Que no lo digo yo Pues La gente lo comenta Sí Con mucha humildad Solamente Hice trabajo De corazón Todo lo que hice Lo hice de corazón Lo que dio Fue para los dos Pero se hizo un buen trabajo Y no Y muchos éxitos Yo le deseo Muchos éxitos Él aprendió Él ya sabe Cómo da la vuelta Él ya aprendió Y que le vaya bonito También mucho apoyo Para él Que lo apoyen A él también Si me van a entender Que él también Es tu dueño Y tú eres referente Y vamos para arriba Así Se separa Los grandes dúos Por problema A uno está empezando Pero uno tiene que empezar En grande El artista De Trabaja y Bebe Reveló sus planes Para este 2019 Y quiénes Harán parte de él Se vienen muchas cosas Se viene mucho trabajo Con funcionamiento Con los planes De por ejemplo Con el caballo Junior Jens Se está hablando Algo De un nuevo sencillo Coque el aparato Junior Jens Se vienen Canciones Con Gente del Ecuador Se vienen muchas funciones Y no que Siempre hay que trabajar En silencio Y que El ruido Haga la bulla Así me van a entender También habló De su propuesta Para el alcalde Del corazón del valle Tuluá tiene mucho 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 talento Y qué es lo que Se va a hablar Con el alcalde Con el alcalde Se va a hablar Un estudio de grabación Acuera a estos jóvenes Así como Si va Y meterlos A grabar Que dejen el vicio Que a través de la música Se pueden educar Los tulueños Esperan una respuesta Positiva De parte del alcalde Gustavo Vélez Y de esta manera Ayudar A los jóvenes Del municipio Esto fue todo por hoy En Zona Rosa Con Tian Giraldo Nos vemos en una próxima emisión Si quiere economía Calidad y precios Visite distribuidor A la favorable Granos Abarrotes Frutas Carnes Bebidas Dulcería Enlatados Productos de aseo Y mucho más Su canasta familiar Comprela en distribuidor A la favorable Calle 21 Número 24 76 Tuluá En materiales Y pintura La 30 esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En navidad Y año nuevo Con la calidad De materiales Y pinturas La 30 esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretaño Visítanos en la carrera 30 2060 Celular 316 629 3708 Teléfono 24 5510 Materiales Y pinturas La 30 esquina Podega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 225 8181 Que delicia Agua de Panela Con Panela al Trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural de la nación Panela al Trébol Tu mejor elección Y ante los medios de comunicación De la ciudad Fue presentada la nueva comandante De la policía en el área de prevención y educación ciudadana del Valle El fortalecimiento de la red de participación cívica Hace parte de uno de los trabajos para este 2019 De la policía de prevención y educación ciudadana en el Valle del Cauca Seguimos trabajando los diferentes programas Que manejamos acá en el departamento Con todos los temas que tienen que ver con la ciudadanía Y venimos fortaleciendo la red de participación cívica Que es importante porque es una de las directrices de nuestro señor presidente Implementándolo en cada uno de los distritos Con cada uno de nuestras oficinas La oficial recordó la importancia de la participación de la comunidad Y la confianza de la ciudadanía en favor de la seguridad de los vallecaucanos Si se denuncia Por eso con las campañas de prevención Y con todos los programas que manejamos en los diferentes distritos Lo que hacemos es implementar y fortalecerlos Invitando a la ciudadanía a combatir todos estos delitos Y a invitarlos a la denuncia Y que apliquemos lo que es nuestro código nacional de policía Y que fortalezcamos lo que es el tema de la denuncia Y es que el trabajo de la fuerza pública va de la mano con los líderes comunitarios en el departamento También hacemos todo el tema que ver el acompañamiento a los jóvenes Entonces estamos llegando constantemente a todos los distritos A todos los municipios de nuestro departamento Los municipios priorizados son los distritos especiales Como lo son Buenaventura, Palmira y Cartago Un compromiso para reducir accidentes de tránsito Es la señalización vial y el mantenimiento de la red de semaforización Sobre las proyecciones en materia vial Está nuestro periodista Rubén Damián Ramírez Con el director del departamento de movilidad y seguridad vial de Tuluá Adelante Rubén con el invitado Hola JJ, yo lo saludo a esta hora desde la administración municipal En compañía del secretario del departamento de movilidad y seguridad vial del municipio de Tuluá Para hablar un poco de este avance y de estos proyectos en materia de movilidad vial Y señalización sobre todo para el municipio de Tuluá Secretario, gracias por aceptar la invitación de CNC Noticias por estar con nosotros Y hablemos de esta señalización ¿Cómo se cerró el 2018 y qué se proyecta para el 2019 en materia vial? Bueno, este es un proyecto que se ha montado gracias al trabajo y al liderazgo De nuestro señor alcalde del municipio de Tuluá Que es esa visión de pueblo a ciudad Y cuando hablamos de pueblo a ciudad pues tiene que ver con aspectos relacionados con el mejoramiento De lo que son las mallas viales Lo que es la señalización Y lo que es las semaforizaciones de la ciudad Que permita casualmente generar y regular lo que son las normas de comportamiento De lo que se denomina los actores de la vía Con razón a este hecho pues el señor alcalde aprobó un presupuesto muy importante Que permita casualmente adelantarse estas obras Y dentro de ellas son tres frentes de trabajo Una que es un plan de señalización lo que se denomina el cuadrante la zona céntrica Y el otro es un cuadrante en lo que se llama la zona de salud Aproximadamente por 300 millones de pesos Nosotros en este momento estamos en un cuadrante número uno que es el centro Y terminado de este lugar pasamos a lo que es la zona de salud El otro frente de trabajo tiene que ver De toda la señalización sobre lo que es la malla vial o el topping que se hizo Que es nuevamente haciendo el trabajo de señalización especialmente de pasos pedatonales Y un tercer frente que ya se terminó Es un convenio que se suscribió por parte de la alcaldía con la Agencia Nacional de Seguridad Vial En la señalización de cinco puntos de alta accidentalidad en la ciudad Para este año está aprobado un presupuesto de 400 millones de pesos Para comenzar a señalizar las zonas periféricas de la ciudad O sea en aquellos barrios donde hay una serie de peticiones o requerimientos con la señalización Ya vamos a llegar y este objetivo está para terminarlo en el mes de junio Y a partir del segundo semestre de este año 2019 Está 400 millones de pesos en señalización Para aquellos puntos de mayor accidentalidad Que ya están plenamente identificados del 2017 y 2018 Es como volver nuevamente a hacer el repaso de lo que es la señalización de la ciudad Coronel Javier Martínez, director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial ¿Son necesidades sentidas de la comunidad y por eso estas acciones? Mire, es importante la señalización de la ciudad porque eso genera un cambio en el comportamiento Y en la conducta desde el punto de vista psicológico Cuando uno ve que está en el uso de la vía Encuentra exactamente estas señales Le permite a uno prevenir Y prevenir desde el punto de vista de lo que es el comportamiento Y evitar de pronto ser víctima de un siniestro vial Lo mismo para los conductores Los conductores lógicamente viendo la señalización Pues le genera casi que una alerta En el sentido de cumplir lo que es la norma Y en eso las estadísticas así lo dicen Nosotros en el año 2017 Se presentaron 23 muertes violentas aquí en la ciudad en accidentes de tránsito Para el año 2018 se redujo en 10 O sea, se presentaba en 13 13 es alta todavía para la ciudad Pero este es un trabajo que está en un tridente Que se llama la señalización El cumplimiento de las normas de comportamiento del tránsito Y eso nos permite generar una cultura en la ciudadanía En cuanto al uso adecuado de lo que son las zonas Aquí lo que se ha incluido algo muy novedoso Se llama las zonas de estacionamiento regulado Que es que la persona estacione en lugar público Pero ahí tenemos que buscar la forma de que Los usuarios de esa vía lo hagan de manera adecuada Que el de la moto estacione su moto donde corresponde Y lo mismo del vehículo Y aquellos lugares donde está prohibido estacionar Pues no lo hagan Para eso estamos mirando para este año Ampliar lo que es el pie de fuerza De los agentes de tránsito Que nos permita dar mayor cobertura En la parte del control operativo En cuanto al cumplimiento de lo que son las normas del tránsito Director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial Gracias por estar en CNN Noticias A ustedes por darnos la oportunidad Y agradecer pues a toda la población tulueña El que estos resultados de gestión operativa y de control Pero especialmente de reducción en accidentalidad de muertos Se haya dado Porque al final esto es lo que mide el cambio O el trabajo de una dependencia de una oficina como es Movilidad Y sin el apoyo y el compromiso de los actores de la vía Que son los peatones, los conductores Tanto de vehículos, de motos O aquellos que hacen las veces de usuarios del servicio público de bus Pues no se puede dar Eran las declaraciones entonces JJ Del director del Departamento de Seguridad Vial y Movilidad Del municipio de Tuluá Para el noticiero CNN Noticias Continúa usted con más información JJ en CNN Noticias Positivo ha sido el balance de la toma de localidades en Tuluá Así lo dio a conocer el comandante de la estación de policía de Tuluá La policía y ejército nacional Acompañado con los agentes de tránsito Están desarrollando la estrategia de tomas a localidades El objetivo es contrarrestar los diferentes flagelos El municipio ya tuvo la primera reunión de consejo de seguridad Como lo he mencionado anteriormente Ya se dejaron unas tareas tanto para la policía como la alcaldía Y el ejército nacional y la misma fiscalía Y dentro de los planes que se establecieron Fortalecer las actividades de control en el municipio de Tuluá En conjunto con la secretaría de movilidad La idea no es molestar a las personas de bien de nuestro municipio La idea es darle a entender también a los ciudadanos Que deben de portar toda la documentación al día Y fuera de eso es quitarle movilidad a las personas Que están vinculadas en actividades ilícitas Entendiendo que más del 80% de los delitos en el municipio de Tuluá En el análisis que se hace del homicidio, del hurto a persona Y algunos otros delitos conexos se realizan en motocicleta Por ende se deben aplicar los controles a este vehículo O a esta motocicleta para así mismo generar estos controles Y evitar la comisión de delitos Regresamos con más información A partir de la próxima semana la Secretaría de Hacienda Emitirá las facturas correspondientes al pago de impuestos para la vigencia 2019 La alcaldía de Tuluá definió los incentivos tributarios para el 2019 Para el pago del impuesto pérdida al unificado Y los plazos para presentar y pagar la declaración voluntaria Del impuesto de industria y comercio Exactamente, con el pago de los impuestos Nosotros hemos realizado inversiones tan importantes en el municipio de Tuluá Los ciudadanos pueden ver cómo está de bonita la ciudad Cómo ha prosperado en la parte social Tenemos varios centros de bienestar social Tanto para las mujeres, los niños y los adultos mayores En la parte de educación Hemos ampliado la infraestructura educativa En los diferentes colegios e instituciones educativas Tanto rural como urbana del municipio de Tuluá Y estamos cumpliendo en la parte de los desayunos escolares Y los almuerzos, la parte de alimentación En cuanto a la educación Es un convenio a nivel nacional Pero el municipio también debe aportar de sus ingresos propios Los contribuyentes podrán reclamar sus facturas del predial En la oficina de impuestos, jefe Claro, tenemos para el impuesto predial Los siguientes descuentos El 15 en enero El 10 en febrero El 5 en marzo Y para industria y comercio Tenemos el 12 en enero El 9 en febrero Y el 6% en el mes de marzo Con el pago de los contribuyentes Según la Secretaría de Hacienda del municipio Se aporta al desarrollo de Tuluá Jefe Y así hemos llegado al final de CNC Noticias No olviden seguirnos en las redes sociales Muchas gracias por sintonizarnos No olviden que en hora de la noche Estaremos con una nueva emisión Feliz tarde para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!